Yo soy de los pagos de alta, donde crece el querrachal Ahí se oye bramar al tigre y ese hermano en la arena Eran lindos esos tiempos cuando de changuito andaba A patinas por los montes entonando unas bagualas Las bagualas que de mozo a mi me gusta cantar Medio machangui con caja al tiempo del carnaval A la vuelta chacarera, dale al bombón o a frotir No tengo plata ni rancho menos que a trepa dormir Dicen que la tarde muere cuando sangra el horizonte Y el cacuy se vuelve un grito con el silencio del monte El día que yo me muera no me pongan en cajón Tapa en mi cuerpo con tierra de los pagos de antes Quiero volver a la luz como un chullito cualquiera Junte como mi canto por alguna primavera A la vuelta chacarera, dale al bombón o a frotir No tengo plata ni rancho menos que a trepa dormir Gracias por ver el video